El costo de la vivienda es el gasto mensual más grande de muchas familias. El incremento del costo de alquileres de hasta un 74% ha obligado a muchos a mudarse a otros estados o barrios o a sobrellevar el gasto extra que afecta directamente a su bolsillo. Lo que muchos no saben es que en la mayoría de las ciudades existe un programa de vivienda asequible o affordable housing en inglés que ayuda a las familias a dar un pago de renta moderado y mucho más económico que el mercado de alquiler regular. Es un programa que apoya el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, conocido como HUD, y se le conoce como Vivienda de la Sección 42. Nos dedicamos a construir y administrar viviendas para familias de bajos ingresos. Son apartamentos, viviendas privadas que se han hecho con dinero privado y el beneficio a los inquilinos es que la renta es deducida o es basada en los ingresos del promedio del área que son mayormente mucho más bajos de los que los alquileres que se encuentran en el mercado abierto. Para ser claros, estos no son viviendas públicas o vouchers como los de la Sección 8 que pagan las familias de ingresos extremadamente bajos una gran parte del monto total de una renta. Aquí, el arrendador paga su renta, pero es un monto mucho menor. Para calificar para la Sección 42, tus ingresos deben de ser menores del 40 o 50% del ingreso medio del área. Este número lo determina HUD anualmente. Por ejemplo, en Los Ángeles, California, el ingreso medio determinado es de $76,673, así que tendrías que ganar menos de $38,333 para ser considerado. Si el costo medio de una vivienda de dos cuartos en Los Ángeles es de $3,100, pudieras rentar un apartamento bajo este programa por $1,607, ya que el costo se basa en el ingreso medio de la comunidad donde está construido el edificio, no en las rentas del mercado regular. No hay una base de datos muy práctica. En la página de HUD aparecen varias de estas propiedades. También puedes ir a las páginas web de tu ciudad y buscar bajo vivienda asequible para obtener un listado de las propiedades en tu área, aunque en la mayoría de los casos se debe llamar a cada una, pedir información y posiblemente te pondrán en lista de espera.